Con un gran desfile que encabezaron autoridades municipales y estatales, así como las de artesanos de madera, winomo y textil, en las calles de Tlatelencia y Otopeo, se inauguró oficialmente la 19ª edición de la Feria de la Silla, en la que se presentaron diversos artistas como Gerardo Montero y múltiples actividades culturales y deportivas. El evento, que estuvo encabezado por la presidenta municipal de Salvador Escalente, Araceli Saucedo Reyes, la población local, visitantes y turistas disfrutaron de carros alegóricos que dieron muestra de artesanías de la localidad de la música y cosecha, resultando en las tradiciones del municipio y la tenencia, así como su quehacer laboral en esta zona de Michoacán. Informo para el 113 de Javier Magaña.